Ya estamos aquí en nuestra mesa tan maravillosa y te agradezco tu presencia en este tu canal Adela Esotérica. Hoy tenemos una lectura muy especial. Queremos saber dentro de toda la problemática que podamos haber circundado con esta persona. Si lo recuerdas, si la recuerdas, ¿qué habré significado para ella? Quizá fue muy corta la estancia, quizá algo me dice que está separada o separado de él, que hay distancia entre los dos. Entonces, hoy vamos a departir con dos oráculos muy bonitos y un tarot y un péndulo que por acá se ve atrás. Vamos a correr nuestros implementos y vamos a ir dejando lo que vamos a ocupar, ¿vale? Espero te encuentres bien. Te pido por favor, te quedes conmigo. No me cruces piernas, no me cruces brazos. Recordando que esta es una tirada colectiva y vamos a tomar lo que resuene, obviamente, ¿verdad? Lo que no, con agradecimiento, lo lanzamos al universo y acuérdate que hablo en masculino y femenino y tú lo adoptas para lo que tú seas, ¿vale? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué habré significado para él o ella? ¿Qué habré significado para él o ella? Entonces, vamos a ver qué nos dice primero este oráculo tan hermoso, qué nos manifiesta, qué nos deja saber. Ya tenemos aquí este device y el otro, por si nuestros espíritus se quieren hacer presentes, ¿vale? ¿Qué habré significado para él o para ella? ¿Listo? Pues mira, voy a parar aquí las cartitas, ¿vale? Creo que sí se ven. Tres vamos a sacar. Y tú para esta persona significabas cuando estaba contigo cosas muy importantes. Era una triada de situaciones en donde le hacía sentir, ya se están manifestando. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por hablar con nosotros. Y para tomar todas las cartas, para hablar a nuestros espectadores a través de estas oráculos y nuestras cartas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. En tu persona encontraba esa raíz que lo hacía surgir y lo hacía diving de una manera muy, pues, intelectual, muy sutil, muy de él o de ella. Y era protección en todo el ámbito que te puedas imaginar. O sea, protección no estoy hablando de que así que yo te agarro, te tomo para que no te peguen. No, no, no. Hablo de esa protección, de ese cuidado, lo que conlleva la protección. El proteger no nada más es protección con el cuerpo, es protección álmica, ese cuidado que le ofreces a la persona de alguna manera en donde está con el momento en donde comparten toda la situación de tristeza, de dolor, de sufrimiento y tal, por decirlo de alguna manera. Contigo encontraba esa protección, ese cuidado, ese cocoon en donde él o ella podía sentirse firme, podía sentirse que nada le podía pasar. Eras como su casa, eras como su capullo en donde este o esta se podía resguardar. Entonces, imagínate nada más la situación de lo que estamos hablando aquí con esas tres cartas que nos salieron de primera instancia, ¿ves? O sea, imagínate qué significaste para ella o para él. Eras una persona, yo creo que tú debes de saber muy bien dentro de tus recuerdos, dentro de todo lo que conviviste con esta persona en el momento que conviviste. Era algo que yo creo que también fue mutuo, porque aquí me está hablando esta energía que diverge de un punto a otro para dos canales, convirtiéndose en tres. O sea, era algo que tenía una misma raíz, salían varios brazos, diferentes cosas que conllevaban a una que era el hogar de los dos, que era esa situación que cuando se está con la persona que quieres o amas, ahí es donde nos deriva el verdadero amor, el verdadero sentir que podías tener. Entonces, imagínate lo que sentía contigo, imagínate lo que tenía contigo. Entonces, ahora vamos a preguntarle al tarot, ¿cómo está el día de hoy con estas energías que estamos hablando? ¿Qué nos pueden decir de eso que pasó, de eso que tenías, de eso que se disparó? Primera carta, ¿ves? Nos está hablando de una persona que al día de hoy su sentir para contigo le está trayendo una disyuntiva en donde está completamente débil, en donde está completamente buscándose a sí mismo para poderse levantar, en donde incluso los bucles mentales que se hace porque te extraña, porque está pensando en ti, porque no comprende su vida sin ti. Yo no lo veo o no la veo haciéndola por ningún lado desde que no está contigo, desde que no te volvió a ver, desde que no se buscaron, o como lo quieras pintar, la situación ha venido en su fuerza espiritual menguando y esto le está pegando a un nivel catastróficamente, fíjate la palabra que estoy usando, catastróficamente en el inner self. ¿Por qué? Porque está teniendo muchos problemas. El cinco de palos nos está hablando de problemas, junto con la carta de la fuerza nos está hablando de problemas interiores muy fuertes, de problemas en donde él está o ella librando una lucha porque está completamente su mundo volteado al revés. No se puede ni encontrar el mismo, está haciendo una introspección muy fuerte, recordándote e incluso, mira, te puedo decir que está luchando por no tratar de buscarte porque yo siento que esta persona te quiere buscar. Esta persona quiere hablar contigo, quiere entablar contigo algo que de alguna manera pueda haber una conexión, porque desde que no están juntos, de que departió o desde que se fue, desde que como lo quieras ver, si hubo un break up, está completamente siete de pentáculos, está completamente con una energía vibrando muy bajo. O sea, ya no te lo puedo poner más de otra manera, vibrando muy bajo, queriendo tomar decisiones, queriendo encontrar como una esperanza con el cuatro de copas, queriendo encontrar como algo que lo aliente, como algo que lo levante, como algo que lo haga voltear, a tener algún lastre de poder decir, yo me encamino, yo voy, yo quiero hacerlo, pero siento que se encuentra muy perdido. A mí, mis espíritus me están diciendo que desde que esto pasó contigo y tú lo debes de saber muy bien, ya no volvió a ser la misma cosa, o sea, se encuentra totalmente pues fuera de lugar. Y mira, yo siento que más adelante te va a buscar. Tiene que hacer cambios en su perspectiva para con referente a ti. Tiene que hacer cambios muy fuertes para poder emerger, para poder sobresalir en ese amor que tiene para contigo, de alguna manera que lo haga ya no sentirse tan sobrecargado con tanta pesadumbre, porque sí le pegó muy duro, ¿eh? Sí le pegó muy duro esa situación que estaba destinada a pasar lo que tenía que pasar, porque a mí me está hablando esto de que él tenía que hacer cambios en su persona o ella tenía que hacer cambios en su persona, ya sea que porque tú se los estabas pidiendo o porque la situación venía mal o porque él a lo mejor estaba portándose o ella de una manera muy intransigente o muy probablemente no muy lineal para contigo. Entonces, él tiene que hacer cambios o ella tiene que hacer cambios a tal grado que pueda mostrarse contigo de una manera mucho muy diferente a lo que venía haciendo, porque sí, sí es necesario, mira, camino hacia ti, sí es necesario renovarse en esa situación. El hierofán, ¿te ves? O sea, después de esa introspección que tiene que hacer, va a haber un reencuentro, va a haber un regocijo entre ustedes dos, pero tiene que llegar más fresco o más fresca. Si te fijas, tiene que llegar hacia ti, hacia tu vida con otra energía ya muy diferente a lo que venía siendo. Yo creo que incluso fíjate que esta situación que pudo haber sido de hace un mes, de hace un año, de hace una semana o de cuando haya sido esa separación o ese break up, va a servir para que encuentres otra persona diferente en tu camino, en tu vida, ya renovada, con nuevos aires, con nuevas situaciones, en donde se pueda marcar un antes y un después, en donde podamos contar otra historia muy diferente. Y va a venir a ti con otra cara, con nuevos aires, con nuevos bríos. Se encuentra abajo de la carta del haz de copas, ve de lo que es la casa, de lo que nos habla del nuevo renacer, de las nuevas esperanzas. Entonces, vamos a ver cómo podría conjuntarse toda esta lectura en un tipo de resumen para con lo que fue y lo que puede venir siendo aún pronto o una reconciliación o un encuentro o algo por el estilo. Rueda de la fortuna, vamos a ver qué más. Aquí está el tres de palos, camino hacia ti seguro. Carta del mundo, totalmente renovado, totalmente, mira, el emperador, una persona ya más firme, una persona más concreta, una persona que definitivamente nos habla ya de alguien que curó heridas, de alguien que sanó, de alguien que se va a acercar a ti ya, muy diferente a lo que fue. Claro que te piensa, claro que te tiene en la cabeza, estás constantemente en sus recuerdos y no le ha ido nada bien, no le ha ido nada bien. Pero a lo que yo estoy viendo, esto nos puede augurar lo que está pasando, esta densidad ahora nos puede augurar una nueva situación con estas cuatro cartas que tenemos aquí, que creo que ahí se alcanzan a ver, que son cartas muy coadyuvantes porque tenemos la rueda de la fortuna, tenemos al tres de palos, tenemos al mundo y por último al emperador. Nos está hablando de una nueva persona. Acuérdate que acá nos salió la carta de la muerte, en donde nos indica que ya esta persona que se va a mostrar que va a llegar hacia tu vida, que va a aparecer, viene completamente corregido y aumentado. Esto le va a servir mucho a él o a ella para recapacitar, para volver a renacer y para buscarte de una manera diferente en donde encuentren, yo creo que una situación mejor de la que ya venías siendo y de la que ya tenían. Entonces, encuentra el perdón finalmente contigo, encuentra la reconciliación, encuentra el camino hacia ti ya de mejor manera en donde estamos hablando de una situación totalmente diferente a lo que dejó y yo creo que tú también estás esperando eso. Entonces, hay que pedirlo con fe. Acuérdate de seguir pensando en esta persona, llámalo. Vamos a sacar tres cartas del oráculo de las gemas para ver qué nos dicen acerca de esa energía que puede darse entre los dos en el reencuentro o de cómo podría ser para complementar esta tirada que nos está hablando muy bonito acerca de cómo sería esta situación después de todo esto que está pasando. Entonces, le vamos a pedir tres cartas. Aquí creo que puedes ver ya cómo se nos dibuja este color tan bonito de cartas. Y la primera nos dice la carta del garnet. Dice Hearts and Sacral Chakras, que viene siendo el commitment, ¿ves? Que es la carta del compromiso. Aquí viene un compromiso total y absoluto para con esta misma persona, con él mismo, con ella misma, que va a servir para que la relación se empodere de los dos. Después tenemos la apofolita, así se llama la piedra, que nos habla del tercer ojo y el chakra corona y nos está hablando de la conexión. ¿Te fijas? Esa conexión que nos va a dar el commitment, que es lo que estábamos hablando después de todo lo que nos salió acá. Fíjate nada más que hermoso. Y tomamos una de acá por último, que es la angelita, lo angelit, que nos está diciendo que se refiere al chakra corona y a la de la garganta, en donde nos dice que va a haber ángeles. Ángeles alrededor de ustedes, en donde yo creo que esta conexión que se va a dar gracias a todo lo que va a surgir bueno de esta conexión con la situación que tienes, de este compromiso, de esta conexión, con estos ángeles maravillosos, de este resurgir, de estos cambios, con estas cartas que tenemos acá tan maravillosas, nos están hablando que la conexión se va a dar total y absolutamente hermosa, bonita. Y fíjate, la conexión que nos está hablando, estamos hablando del chakra corona, que es el de la última ascensión, y estamos hablando del tercer ojo, que es el que se abre, el que ve todo, el del presentimiento, el de las percepciones, el que nos dice más allá de lo que podemos entender, el que todo percibe, el que la energía recibe. Entonces, esto va a ser una situación que te va a favorecer y lo va a favorecer a él. Y yo, por último, te quiero regalar una pregunta por medio de nuestro precioso péndulo que estoy colocando ya aquí. Entonces, quiero que te prepares a hacer una pregunta que se pueda contestar con sí o con no. ¿Vale? Acuérdate. Solamente con sí o con no. Haz tu pregunta. Estoy dando tiempo para que la hagas. Y vamos a ver qué nos contesta el péndulo de si sí o de si no. ¿Lista? ¿Listo? Va. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendita y hermosa tirada tienes el día de hoy! Yo me emociono mucho porque estas conexiones que tenemos en esta mesa de trabajo, tan maravillosa con mis espíritus. Voy a levantar la vista hacia ti. Lo voy a girar. Ahí sigue la bolita. Voy a poner mi dedito gordo en donde está la bola. Y ahí lo puedes ver. Es el sí. Aquí puedes ver que dice yes. Si lo ves, es un sí. Ahí cayó nuestra pelotita de imanes benditos de nuestro péndulo. Entonces, imagínate nada más qué hermosa tirada tuvimos el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti escuchar estas palabras tan hermosas que nos tienen acerca de tu persona favorita, tu llama gemela, tu alma gemela, de tu corazón hermoso, de tu papi ruchis, de tu mami ruchis o como le quieras llamar. De corazón deseo que haya resonado contigo y lo que no ya sabes hay que lanzarlo al universo. Si tú estás aquí, déjame este emoticón y acuérdate que estabas destinado o destinada definitivamente a escuchar esta lectura tan maravillosa. Te doy las gracias, te pido por favor que no me abandones, ayúdame a seguir creciendo. Te pido que te suscribas, que compartas y me regales un dedito arriba. Y acá, mira, en la otra, tengo contenido que te va a encantar. Tengo una biblioteca, bueno, una biblioteca enorme de todo lo que es el contenido esotérico, de todo lo que es la energía, de todo lo que son los chakras, de muchas cosas que sé que te van a gustar, que te van a encantar. Entonces, si no tienes, sígueme por allá también. Por allá te veo que también está muy chido, chidoris, coqueto y coquetón. Y aquí está mi número, mira, para que si gustas algo, yo te puedo ayudar. Llámame, me encantará escucharte, me encantará verte para una lectura, para un contacto de fotomancia con los seres que ya no están aquí. Acuérdate que soy medium y tarotista, así como también fotomancer, y me encantará ayudarte. Puedo hablar en español y en inglés. Anything you want, I can help you. And if you want to do some reading with me and make some contact with somebody that isn't here, you can contact me via WhatsApp and there we can talk. And it's going to be a pleasure for me to take your call and to see what we can do and how we can work it, ¿ok? Me va a encantar escucharte, me va a encantar ayudarte, apoyarte y sacar adelante tus dudas y lo que tengas en mente que quieras despejar. Sin nada más por el momento me despido y te doy las gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!